Bienvenidos a su canal Don Futbolero, donde saben que encontrarán todas las pruebas referentes a sus partidos favoritos, además de la información que les permitirá disfrutar de su partido antes de que se dé. Y en esta oportunidad se llevará a cabo un partido por la Liga Best Play colombiana entre los equipos de Bucaramanga y Boyacá Chico, que se enfrentarán hoy 19 de abril a las 20 horas con 10 en horario colombiano. Sabemos que se enfrentarán por la fecha 17 de este torneo colombiano y que este partido se llevará a cabo en el Estadio Alfonso López. Lo que podemos decir un poco sobre este estadio es que se creó en el año 1941 y tiene la capacidad de albergar a 25.000 espectadores. No olviden también que la transmisión exclusiva de este partido será a través de la señal de WinSports y WinSports+. También es importante repasar un poco los últimos enfrentamientos que ha habido entre ambos equipos, en este caso 12 victorias han sido para Bucaramanga, 11 para Boyacá Chico y 9 empates. Los últimos dos partidos que se jugaron fueron el 29 de abril del 2023 donde ambos equipos empataron 0 a 0 y el último fue el 15 de octubre del 2023 por la clausura colombiana donde ganó Atlético Bucaramanga por un gol a 0. También es importante mencionar la racha con la que llegan ambos equipos. En este caso vamos a mencionar los últimos tres partidos para cada uno. En el caso de Bucaramanga se enfrentó el 6 de abril contra Departigo Cali. Este partido lo ganó Bucaramanga con dos goles a uno. El 11 de abril se enfrentó contra Patriotas. Este partido también lo ganó Bucaramanga con tres goles a 0. Mientras que su último partido fue también por la apertura de Colombia contra Independiente Medellín. Pero este partido lo ganó Independiente Medellín con un gol a 0. Por el lado de Boyacá Chico, el 30 de marzo se enfrentó contra Jaguares. Este partido lo ganó Boyacá Chico con un gol a 0. El 8 de abril se enfrentó contra La Equidad. Este partido lo ganó La Equidad con cuatro goles a 0. Mientras que su último partido fue contra Patriotas. Y este partido lo ganó Patriotas con dos goles a uno. Y esa es un poco la racha con la que vienen ambos equipos al encuentro de hoy. Hay que repasar la tabla de clasificaciones. En este caso Atlético Bucaramanga se encuentra actualmente en el segundo lugar de la tabla. Con 32 puntos por debajo de Deportes Tolima. Que tiene 35 puntos. Mientras que Boyacá Chico actualmente ocupa el 18º lugar. Con 15 puntos acumulados hasta el momento. Por debajo de Deportivo Pasto que tiene 16 puntos acumulados. Con todo esto podemos darnos cuenta que hay una mayor posibilidad de que este partido lo gane Atlético Bucaramanga. Con un 51.8% de probabilidades. Frente a un 25.2% de empate. Y un 22.9% de posibilidades de que este partido lo gane Boyacá Chico. Así que ese es el favorito. Vendría siendo Atlético Bucaramanga. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de la expectativa de clasificación. Y de esta forma les hemos mencionado todos los referentes de este partido. Esperamos que les haya gustado. Y que sigan apoyando al canal. Dándole me gusta a este partido. Además de no olvidar suscribirse y también activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ninguno de los nuevos videos que iremos subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!